Es hora de invitar al Potro Álvarez a la tarima ¡Cinidad Show! Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías De esta manera, si tú supieras Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías Verme sufrir de esta manera, si tú supieras Lo que no sabes tú, tú, tú Es que mi amor eres tú, 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 tú Que el corazón me late solo Cuando a mi lado estás tú y se emociona y suena tú Lo que no sabes tú, tú, tú Es que mi amor eres tú, 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 tú Que el corazón me late solo Cuando a mi lado estás tú y se emociona y suena Todo el mundo brincando, mi gente ¡Ja! 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 Lo que no sabes tú, 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 tú Cuando a mi lado estás tú y se emociona y suena tú Lo que no sabes tú, 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 tú Lo que no sabes tú, 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 tú Es que mi amor eres tú, 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 tú Que el corazón me late solo Cuando a mi lado estás tú y se emociona y suena tú ¡Vente, potro, potro, potro! ¡Ja! 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 Caraca que el potro me ataca del parque la saca ¡Ja! 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 Sin ti es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo So come with me You want me to get out of you forever Si estar sin mí es como estar muriendo Vivir sin ti es cosa que no entiendo So come with me Porque es en nuestro tiempo You want me to get out of you forever Tú, y tú, y tú, es que mi amor eres tú, 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 tú El corazón me la desola, cuando a mí la notas tú Y tú, como el vecino, suena tú, 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 tú Lo que no sabes tú, y tú, y tú, es que mi amor eres tú, 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 tú El corazón me la desola, yo soy yo, tú, 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 tú Oye, si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías Verme sufrir de esa manera Si tú sufrieras ¡Mano arriba, mi gente! ¡Que comencemos chiche en Bogotá! ¡Qué sabroso! Oye, a nosotros nos gusta la rumba porque somos latinos ¡Te quiero, Bogotá! ¡Gracias! Queremos que todo el mundo ponga la mano derecha arriba Como que está haciendo un juramento ¡Ese lo quiera! ¡Ahora! Con las manos de lado al lado 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 ¡Oye! ¡Eh! Dina Puma está abajo 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 ¡Todo el mundo pa' abajo, pa' abajo! ¡Para abajo! ¡Vamos! Dina Puma está abajo Dina Puma está abajo Lo que no sabes tú, ni tú, ni tú, es que mi amor eres tú, 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 tú Que el corazón me la tesora cuando a mi lado estás tú y se volvió y se volvió Lo que no sabes tú, ni tú, ni tú, es que mi amor eres tú, 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 tú Que el corazón me la tesora cuando a mi lado estás tú y se volvió y se volvió Y se emociona y suena Y se emociona y suena Así es en nuestro corazón por todas ustedes, muchas gracias Chino y Nacho, Chino y Nacho Con el suelo, papá, estamos de Venezuela, muchísimas gracias, Colombia Gracias, mi gente de las cuarenta principales Gracias Un éxito en el evento cuarenta Arriba el aplauso fuerte para Chino y Nacho Me puse nerviosa, mucha piel, mucha piel, Virgen Santísima Pues aquí está, el reconocimiento de cuarenta principales por su participación en el evento cuarenta Mira queremos Arriba Chino y Nacho Queremos recordarle Queremos recordarle a la gente Que Bogotá fue la primera ciudad fuera de nuestro país Que oyó nuestra música Gracias a ustedes, nosotros Estamos en todos los rincones del mundo donde se habla español Así que a la cuenta de tres Digamos el nombre de la mejor ciudad del mundo Uno, dos, tres ¡Bogotá! Gracias, mi gente ¡Arriba!